hola ositos y ositas ositos, ositos, ositos y ositos ositos y ositos ositas y ositas bienvenidos una vez más a mi canal yo soy Lorena para las casas nuevas por aquí yo les tengo preparado un ASMR con objeto random que he cogido por mi casa bueno pues espero que les guste mucho mucho, 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 mucho porque, porque, porque si excelente servicio así que no, empecemos vamos a pensar a empezar me falta uno bueno y vamos a comenzar con estas cucharitas, cucharitas, cucharitas al principio eran blancas pero luego he cogido la negra no porque no quiero que que el video sea racista sino porque no encuentro la otra blanca entonces, no se que le pasa así que, bueno, es un objeto muy random pero miren, escuchen como suena espectacular espectacular jaja no, que ha pasado jaja ay, se fue la luz bueno bueno pues bueno pues tuvimos que decirle adiós a, eh a Lugeza no se, no se porque se ha morido pero bueno vamos a continuar porque esto no debe de parar duro desde septiembre es súper raro se ha escuchado muy raro no duro tanto no duro tanto que relajante me encanta eso ok 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 ahora pasemos a una cosa que no estoy segura de lo que es pero creo que es un borrador un borrador que hace es un borrador pero se escucha muy muy bien porque es super suave, super suave, super suave dar será pulir será me hace un poquito de mouth sounds que te estoy limiando vale, perfecto ahora pasemos a un poquito de tapping pero no cualquier tapping tapping con madera y es sobre un mostacho huele muy bien es que es como un sello o sea, así y a un sello buena data que sí y me encanta como suena la madera él también con madera, con madera, con madera me pregunto si tenía muchas no, ya es tan chiquitito que es como que pero es que es tan bonito mirenlo, mirenlo, mirenlo tranquilo, está seco y no me estoy manchando eso creo vale, ahora tenemos una cosa que yo no sé lo que es o sea, esto tú me dirás que es esto yo tampoco sé lo que es o sea, es como por spam aquí venía algo pero no sé lo que es o sea, es como un envoltorio claramente pero di que pienso que se escucha bien y y y y y y Y ya está. Voy a meterle la hatón, ¿verdad? Tanto como escucharlo, como hacerlo, aplastarlo. Me quedé embobada. Me quedé embobada. Bien, ahora una cosa dorada. Que yo esto... Con esto solo no se sabe lo que es. Pero ahora les pondré una imagen. Si sé cómo es su nombre. Si sé cómo es su nombre, pues lo pondré por aquí. Pero es que es difícil el nombre. No sé. Pero es que se me rompió esa cosa. Y lo tomé. Y ahora es esto. Es como una rejilla. Y ya está. Y ya está. Me relaja mucho porque no se escucha muy bien. Pero me encanta. Y ya está. Vale, no sé si me hubieran visto la cara que estaba entre relajación y pensando en otras cosas. Así que bueno, olviden mis caras y... Escuchen a ver. Estos son vasitos. Estos son vasitos que lo compré. O sea, no para otras cosas, sino para la ASMR en el supermercado. Y le digo a mi madre. Y le digo a mi madre, mami, ¿puedo comprar esto? Y dice mi madre, pero si no solo es de fiesta. Y le digo, ya, pero es para la ASMR que hice. En fin. Así que bueno. Me encantan los vasitos. Soy fan, soy fan. Los vasitos de verdad. Nunca las había escuchado. Yo alucinando en colores. Yo alucinando en colores. Ok. Bueno, pues tiene arena dentro, como podrán escuchar. Y me encanta. Parece la playa. Me encanta. Me estoy inventando un poco, pero me gusta, me está gustando el resultado. Por eso es muy random. ¿Ojetos? Random. ¿Qué sonidos van a ser? Random. Excelente servicio. Yo no hago clickbait. Espero les esté gustando. Bueno, quedan dos cosillas. Y esta es brutal. Se preguntarán, ¿qué es esto? Esto es un trofeo. Lo que gané en un campeonato de dobles. Jugando dobles de tenis de mesa. Y bueno, pues el trofeo es muy, muy original. No suelen ser así. Sino que es tipo copas y hasta trofeos. Y pues este es de madera. Y pues me gustaría hacerle un poquito de taping, 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 taping. Y conmemorar que está muy bonito, muy bonito, muy bonito. Quedamos campeones con Nowset. Saluditos para él. Muy grande. Por último tenemos este cepillito, 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 cepillito. Que bueno, lo robé de un hotel. A veces lo típico que te daban de gratis. Y bueno, pues si es gratis no se roba. No se considera robado, ¿verdad? Y bueno, pues me encantó como se escuchaba. Se parece a cuando yo... Esto. Bueno, pues aquí termina el vídeo de objetos random. Espero que les haya gustado mucho, 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 mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ya me dirán si les ha gustado. Si quieren una segunda parte... Si quieren una segunda parte de objetos random o no, vale. Ya y tú. Bien. Lo siento. Y ya. Y ya.